¿Quién está listo para que le cumplan su deseo, Zania? Eso salió bien, ¿no lo crees? Dejadré de haciarme La señal de esperé con sensatez ¿Puedo hablar? ¡Estoy hablando! Te concedo el deseo de tu corazón Tú eres su rey hechicero más atractivo y amado Es verdad, soy un rey muy guapo Anoche, le di un deseo a una estrella ¿Tienes cinco años? Y la estrella contestó ¡Hola! El rey tiene los deseos en el castillo Nunca los va a devolver ¡El poder! Hay que liberar los deseos y regresarlos al pueblo Tengo un plan Si no vamos, ¿quién lo hará? Ya no hay modo de esconder Conte la verdad Toda la ruin verdad Vemos la ruin verdad De un animal domesticado a otro ¡Ayúdanos! ¡Sí! Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ajá! Hoy deseo sí Sé que habrá un mejor futuro al fin Anoche Le di un deseo A una estrella Y la estrella contestó La estrella con su poder Puedo hacer lo que sea Detendré a Magnífico Toda la ruin verdad Una madera sin lijar Bien hecho Mi trasero la encontró Tres, dos, uno ¡Asa! Estoy aquí Estoy aquí Un segundo Que recupero el aliento Un reino mágico fundado por un rey Que tenía el poder De conceder deseos Eres un guapísimo y adorado rey Tienes razón Soy un rey muy guapo ¡Qué nervios! Creo que voy a explotar Mi mejor amiga La aprendiz del rey Se me cae la boca Creo que se me cae ¡Asa! Acompáñame Los deseos de rosas ¡Hala! La gente me da sus deseos Y yo concedo Los que sé que son buenos Para rosas ¿Algunos no se concederán nunca? Digamos que La mayoría ¡Merecen más que! ¡Yo decido Que se merece ca... Y por eso busco En las estrellas Deseo Una luz Que señale mi lugar Nos regalas La maravilla de tu magia No he sido yo ¿Qué? Anoche Le pedí un deseo A una estrella Y la estrella Respondió Hablo Estoy hablando ¿Y qué voz más grave tengo? Creo que me acaban de amenazar ¿Quién se atrevería a amenazarte? No tengo palabras Traidora entre nosotros ¡Encontrada! No hay salida Pero hay ébano sin lijar ¡Oh! ¡Bien visto, Valentino! Lo ha visto mi culo Yo empecé esto Y debo acabarlo Dices... ¿Qué escondes? ¡Oh! ¡Nada! La vida hay que vivirla Y a nadie ¿Qué está pasando? Muy bien, señoras Vuestras alas no pueden volar Pero vuestras voces sí ¡Toma! ¡Toma! ¡Nada!